Hola, muy buenos días. Jueves 30 de mayo, 13 grados la temperatura en este resumen del tiempo y el tránsito para hoy. 18 kilómetros por hora, la velocidad del viento en esta mañana totalmente nublada. ¿Qué nos dice el pronóstico para el día de hoy? Sí, bueno, que va a llover. Hoy llueve, sí. Más o menos para el mediodía está pronosticado lloviznas. Una máxima de 13 grados, una mínima de 10. Vientos del sector este a 23 kilómetros por hora. Para mañana también nublado, 14 de máxima, 10 de mínima. Para el sábado también con algunas nubes, 16 de máxima, 10 de mínima. Veamos cómo va a estar ahora el estado del tránsito. Aquí en Sicardi se ve totalmente despejado, por lo menos por ahora. Veamos el semáforo de 7 y 637. Está despejado. Para 790 y 610, más o menos, está totalmente libre. Se puede circular sin ningún problema. Y por supuesto, por 137 no hay ninguna dificultad para transitar. Realmente es una mañana que puede andar muy, pero muy bien, salvo por la lluvia. Hay que llevarse un paraguitas para más o menos el mediodía que puede estar lloviznando. Repasemos entonces, en este momento, 13 grados la temperatura, una presión atmosférica de 1021 hectopascales, 18 kilómetros la velocidad del viento del sector este y 79% la humedad. Seguinos en nuestras redes sociales, bajate nuestra aplicación y seguinos para poder tener toda la información al momento. Que tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias por ver el video.